Más canciones de hoy en día para todo el público, lleno de la gente que está danzando Lo que salga, buenas señores, apenas hemos comenzado Nos quedamos hasta la última Discocienda Miguelito Claro Inspiración Y Lupa Y Lupa Vamos a divertirnos con toda la música que te gusta, papi Más en el alma, perecer en el corazón, porque tú nunca me amaste Yo jamás imaginaba que me iba a pasar, que mi amor me apure sin dolor, como el Señor Que todo lo hacía, por algo placer me, para verme feliz aunque no me amabas Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Tengo penas en el alma, penas en el corazón, porque tú nunca me amaste Yo jamás imaginaba, que mi amor me apure sin dolor, como el Señor Que todo lo hacía Que todo lo hacía, por algo placer me, para verme feliz, aunque no me amabas Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Tengo penas en el alma, penas en el corazón, penas en el corazón, porque tú nunca me amabas Que te vas de mi vida para verme feliz, así se decía Pensaba que te dejaste Pensaba que te dejaste Pensaba que te dejaste Pensaba que te dejaste Como el Señor Que todo lo hacías por contrasear Para verme feliz aunque no me amabas Que te vas de mi vida para verme feliz Así me decía el mensaje que me dejaste Que te vas de mi vida para verme feliz Así me decía el mensaje que me dejaste ¡Buenas tardes maestro! ¡Sol, sol, sol! ¡Sol, sol, sol! ¡Buenas tardes maestro! ¡Buenas tardes maestro! ¡Buenas tardes maestro!